Definitivamente perdemos los bolivianos, principalmente los exportadores, los importadores, los transportistas y quienes están ligados en su actividad al comercio exterior, porque la carga boliviana no puede embarcarse a tiempo hacia ultramar o la carga que está viniendo con destino a Bolivia para la industria, para la agricultura, no llega a tiempo para el propio comercio. De tal suerte que aquí hay incumplimiento de contratos, falta de provisión a tiempo de las mercaderías, tanto de las que salen como de las que ingresan. Están nuestros pobres transportistas teniendo que vivir en ascuas, soportando el sol, soportando el frío, a la intemperie, a más de 4.000 metros de altura, pasando hambre, con un maltrato, etc. Creo que esto definitivamente afecta, es algo que no se puede negar, las fotos son elocuentes y de tal manera que, entre dichos, no deberían existir a nivel diplomático cuando lo que se ha constatado a través de este paro que ha habido es que ha afectado a nuestros transportistas, ha afectado a nuestro comercio exterior en su vertiente tanto exportadora como importadora. ¿Se saben pérdidas de cotonistas como cuando el sector? Por tres días se reportó solamente en el sector exportador que la pérdida era de 5 millones de dólares, pero siempre hemos dicho que hay una pérdida adicional, es una pérdida intangible en el caso de Bolivia que tiene que ver con los incumplimientos. Una cosa es que el exportador no llega a tiempo con su carga para embarcarla en el puerto, que pierda el buque, que tenga que pagar una estadía adicional en la aduana, pero otra cosa es vérselas con el comprador en el exterior. Obviamente tienen que hacer las gestiones que correspondan para que se normalice esta situación, especialmente cuando hay de por medio convenios que garantizan el libre tránsito y el uso de los puertos en Chile, por una parte. Pero desde un punto de vista estructural, la solución está a la mano y se llama Puerto Busch. Por qué no apurarse con este proyecto, por qué no llevarlo adelante lo más rápidamente posible con un menor costo que el que pueda significar el día de mañana tener un puerto en hilo, que además no sería un puerto soberano, como Puerto Busch, sobre la hidrovía Paraguay-Paraná en territorio boliviano, transitable o utilizable 100% los 365 días del año sin problemas de calado. Una hidrovía Paraguay-Paraná que estaría expedita tanto para el comercio de importación como de exportación. Si hoy día ya, con los puertos que tenemos de Gravetal, del puerto Jennifer de Nutrioy o el puerto de Central Aguirre, ya movemos como casi un millón de toneladas de exportación y otro tanto por importación, ¿qué nos está faltando para que los bolivianos demos nuestras propias respuestas a una necesidad que tiene que ver además con un comercio exterior que se tiene que expandir en el tiempo? Con una inversión de unos 500 millones de dólares en Puerto Busch, estamos del otro lado. Pensar en hacer lo mismo con ese dinero en hilo es imposible. O sea, ya tenemos problemas de calado, tenemos además una mayor distancia que recorrer. Estaríamos invirtiendo en un territorio que no es nuestro y además por un tiempo limitado. La diferencia sustancial, sustantiva diríamos, con lo que es la posibilidad de Puerto Busch es que sería un territorio de los bolivianos en territorio boliviano, soberano, utilizable 365 días al año, además sobre aguas internacionales. Ese es un puerto que nos abriría la posibilidad de llegar al mar, como se dice, o en este caso al Océano Atlántico. Gracias. 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 Gracias.